El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a acusaciones de no apoyar a Israel y de mantenerse neutral, lo que beneficiaría incluso a los terroristas por parte de la Embajada de Israel. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en la mañanera a la Embajada de Israel en México, quien acusó de no tomar una contundente postura en este conflicto Israel jamás. Desafuero del fiscal Uriel Carmona. La sección instructora de la Cámara de Diputados convocó a reunión extraordinaria para iniciar el proceso de desafuero del fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, quien salió del penal del altiplano el pasado 22 de septiembre tras obtener un amparo. El legislador morenista Jaime Humberto Pérez, presidente de la sección instructora, convocó a las 19.15 de este martes a sesión para retomar el expediente de Uriel Carmona derivado de la solicitud de procedencia promovida en 2020 por la Fiscalía General de la República. Jorge Romero Herrera, el panista Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, dijo en conferencia de prensa que la sección instructora iniciará el proceso contra Uriel Carmona luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en julio de este año que todos los fiscales estatales gozan de fuero constitucional. ¡Gracias! ¡Gracias!